buenos días queridos sueñeros cómo están acá estamos casi por irnos de san marco ya vamos a terminar este vídeo estamos esperando a seli y brian me pareció una viajera nuevita nuevita ahora se la vamos a presentar vamos a mostrar lo que lo que vino hacia nosotras bueno ahí lo están viendo vino recién se estacionó al lado nuestro cometió el error quizá compartimos una pequeña charla y aquí se las presentamos ella es carla carla una viajera de la localidad de de alberti provincia de buenos aires que emprendió su viaje hace dos meses dos meses y una semana en esta hermosa renault master es renault master modelo ahí va bueno carla bienvenida a nuestro canal vinimos acá con la cámara para conocer tu historia porque esto acá lo que recién estuvimos hablando en la introducción de este vídeo es muy importante tenemos que descontar todo pero carla cuántos años tenés 35 años este situación sentimental se puede saber soltera soltera muy bien muy bien muy bien carlita bueno no te animas a mostrarnos tu van tu camioneta tiene nombre carla col no importa es una verdadera van light cuando entramos acá tenemos ahí ahí veo la cocinita con horno, esa bollita verde hermosa que es mi color preferido, que raro ella con el verde obsesionada, bueno a Debbie le gusta todo el verde, por eso apenas abrimos tu cortina así, apenas abrimos la cortina, esta hermosa cortina que tiene, Carlita hicimos, todo verde de mi abuela, si, es divina, es que re va, re va como cortina, re va claro, nosotros tenemos una de macramé, parecida, pero tapan bien, bueno y voy a prender al interno un toquecito para enfocar los muebles, contanos, Carlita hizo todo esto, yo, lo construyó, bueno gente así, lo construyó ella misma, todo esto que están viendo acá, tiene un mérito especial haber hecho con tus propias manos tu lugar, una satisfacción enorme, es todo hermoso cuando uno lo hace, cierto, es como que tenés otro cuidado, si, 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 Carlita, escuché, aparte del baño, que nos falta terminarlo, todas las galacinas, la cama, bueno hay todo un quilombo, no importa, es tu casa, es tu casa, la idea es que recién se levanta también, porque estamos temprano, a la mañana, tiene la cama ahí fija, no es cierto, no, no es que, si, pero se levanta y se hace mesa con cuatro, ah, tenés ese sistema de que se levanta acá al medio, claro, bien, hermoso, no puedo creer, que vos misma construiste, hiciste esta camperización, así es, y como lo hiciste, mirando videos en Youtube, si, 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 miraste a otros viajeros, viajeros, y bueno, iba preguntando, el material que usaban, si daba resultado, no, y, ¿te inspiraste en alguna viajera, o en algún viajero en particular, o fuiste agarrando un poquito de...? Fui, un poco de todo, me has llevado, si, 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 mirá vos, hasta todo, si, si, y, ¿cómo es que se llama eso? El termotanque, el termotanque, bueno, lo que es, eh, luz, agua y electricidad, eso sí lo, me lo hicieron, si, si, lo hicieron, pero bueno, después todo lo que es construcción, eh, todo yo, todo, o sea que manejo, con todas cosas recicladas, así que, manejo de herramientas, bien, si, es más, me las traje conmigo, si, si, tenés herramienta, que genia, vos sabés que nosotros siempre pensamos en eso, que genia, nosotros siempre pensamos en tener, si, porque hay algo que me gusta hacer, y, nosotras nos deshicimos de todas las herramientas, nosotros las dejamos porque viajábamos primero en el auto, y después con la camioneta, como que no teníamos mucho espacio, teníamos más prioridad, porque nosotros vendemos, lo que hacemos, y dejamos, pero realmente, como que nos vendría bien, no, un par de herramientas, sí. Carla, ¿y cómo anda la camioneta? ¿es fiel el motor? Sí, sí, sí. ¿Se te rompió algún, en estos dos meses, alguna cosa? Sí. ¿Sí? ¿Dónde se te rompió? En el percance, acá en San Marco. Ah, mirá. Sí, se me rompió la parrilla, eh, de la rueda, del conductor. Ah, mirá. Sí. ¿Y cómo lo solucionaste? Sí, bueno, quedé tirada en el camino a Río Quilpo. Ah, ¿cuándo fuiste? ¿No nos cruzamos? No, hace como un mes, un mes, un mes, un mes, un mes, un mes, un mes. Hiciste, quisiste hacerle el río Quilpo y se te rompió ahí. Sí, iba por el camino de Ripio y, sí, se cayó la rueda, sí. Mirá. Por suerte me pasó en el mejor lugar. Sí. ¿Aquí? No, porque me hubiera pasado en ruta, así que me pasó, iba despacito y, bueno. ¿Y se te venció la rueda, se salió la rueda? Sí, se acostó la rueda, sí. Mirá. Así que, bueno. ¿Y ahí quién te ayudó? Quedan dos días tiradas. ¿Estuviste ahí tirada dos días? Sí, esperando la grúa, bueno, después para, mucho de que lo mandó el universo, para un mecánico, especialista en tren delantero. ¿En serio? Costa. Nah. Así que, bueno, le mando un saludo a, ¿cómo se llamaba? Un agradecimiento a Mauro Pese. Qué lindo. Que es de Córdoba capital. Qué grande, Mauro. Así que, bueno, él se ofreció a ayudarme. Gracias, Mauro, en nombre de todos los viajeros también, porque son cosas que pasan. Sí, porque esa gente, son ángeles. Sí, hay que ser muy agradecida con esas personas. Sí, sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Así que se ayudó a, te ofreció a ayudarme, así que me hospedó en su casa. Y saliste. Y así que, en una semana estaba otra vez. Muy bien. Recomando viajes. Mirá, entonces ya empezaste con las aventuras a pleno. O sea, porque para romper el hielo viajero, te tiene que pasar algo, ¿o no? ¿No sentiste eso? Sí, sí. Y cuando te pasó, ¿no sentiste que, no dijiste, no, me vuelvo a mi casa? ¿O qué pensaste? Sí, sí. Un montón de cosas. Un montón. Un montón de cosas me pasaron totalmente. Pero como que hay un antes y un después. Sí. Sí, sí, de verdad es que sí. Sí. Es muy linda, es muy linda. Bueno, pero estás acá. Sí, adiós. Y si estás acá, si estás acá, es porque superaste esa situación. Sí, sí, sí. Que no es poco importante. No, no, y más estando sola. Más siendo mujer. Y siendo mujer. Sí, sí, sí. ¿Qué tal, Carla? Bueno, felicitaciones por vencer la primer prueba, le digo yo. No obstáculo, no obstáculo, sino la primer prueba para saber si querés seguir en esta vida o no. Y a mí me gustaría saber, ¿qué te llevó? ¿Por qué? ¿Por qué saliste a viajar sola? Porque una mujer sola tenés que ser muy valiente, ¿eh? La verdad que te admiro, todo mi respeto te transmito. Porque yo sola, muchos años, pensé viajar, pero nunca me animé. Es la verdad. Es la verdad de la milanesa. Estás emocionada, Carla. No, soy super sensible. Todo mi respeto, Carlita. Super sensible soy. Sí, ya nos dimos cuenta. Nos encantó tu forma de ser. Y bueno, nos gustaría que nos cuentes, a ver, ¿qué fue el detonante o cuál? Si querés contarnos. Sí, es un poco... Estás cansada de la vida que se llevaba. De la rutina. De la rutina, sí. Tenía una despensa. Sí. Y bueno, ya de por sí el trato con la gente. Me gusta, me gusta charlar. Había una energía linda en mi negocio. Bien. Uno iba para charlar, para roder. Sí, sí, sí. O sea que en el negocio te iba bien. En el negocio sí, súper bien. Pero bueno, es como que ya la encierra, ya me está ahogando. Bien. Así que... Y por pura aventurera dijiste, no, me voy a probar, me voy a viajar, me voy a probar. Quiero algo diferente. Algo diferente, sí. Hay algo más afuera. Saliste a buscar ese algo más, ese no sé qué. Sí, sí. Igualmente, como que todo esto desencadena. Sí, pero como bien. No, desencadena en un... Por un proceso de biopsia que pasé, pero... Biopsia. Ya la palabra biopsia es muy alarmante. No, bueno. Pero, por suerte no lo fue nada, pero bueno. Fue un mes donde la cabeza te trabaja. Sí, y te movió todo. Sí. A ver, tiene que haber algo más, ¿no es cierto? Yo no puedo quizás vivir esto solo y... ¿Qué hay atrás de todo esto? Sí. Sí, me imagino. Tené un segundito. Y me voy porque necesito abrazarla. Ay, no. Felicitaciones porque la luchás, la luchás, sí, la vas a seguir luchando. Felicitaciones en la capa. Estás acá, estás acá. Muy bien, felicitaciones. Mujeres, así como que te inspiran y te mueven todo porque no podés creer. No, yo todo, mi admiración, porque realmente ahí ustedes atrás de la cámara ven dos viajeras, una pareja de mujeres, sí, una pareja de mujeres, pero somos dos. Pero viajar sola es todo un desafío, un mundo, y los procesos internos son muy fuertes. O sea, ¿te animarías a viajar sola? ¿Cuántas mujeres están mirándonos ahí atrás? Yo creo que muchas mujeres se preguntan esto. A ver, ¿yo puedo ir sola? Y lo piensan varias veces. Pero acá hay algo muy importante que ella va a dejar marcado en este video. Es que atrás de un viaje siempre hay algo más. Y que vas a motivar a muchas mujeres que están quizás pasando por lo mismo que pasas vos o diferente. Pero esto las va a mover, a lo mejor no a vivir viajando, pero así a decir, bueno, me voy a ir, me voy a hacer un viaje. Me voy a ir en un viaje conmigo misma. Claro, es el replantearte de la vida, si estás viviendo la vida que querés o que siempre vas a estar viviendo como enfermándote. Sí, lo importante, mucho más importante es la salud, ¿no? Sí, sí. Aparte también el hecho de salir de lo que los demás esperan, porque creo que a todas nos pasa, o a todos. Estar en un lugar porque se espera tal cosa de vos. Se espera que vos tengas tu... Sí, claro. Que tengas tu trabajo, que tengas quizás tu familia, que tengas... No, uno tiene que hacer lo que quiere, apartar un poco lo que los demás esperan de vos, y primero centrarte en vos, que después los demás entienden o no, bueno, eso ya es cosa de los demás. Pero bueno, siempre agradezco por el proceso de biopsia que pasé, porque bueno, me hizo replantear la vida y bueno, y a partir de ahí proyectar esto. ¿Qué reflexión le dejarías a la gente en este corto proceso de viaje, pero largo proceso de vida que tuviste, no? Porque nos contaste cuánto tiempo tardaste... Un año y medio. Un año y medio tardó en hacer su camperización. Sí, y también iba el proceso por dentro. En ese año y medio de camperización, me imagino tu cabeza, me imagino tu cabeza, cuántas cosas disparaste, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cuántos pudiste, digamos, cerrar ciclos, atar cabos? Sí, además todo, acompañando todo el proceso de sanación, con constelación, el mío... Ahí va, hizo constelaciones, viajes sonoros, lo que también me llevó, me encaminó mucho fue la astrología. Sí, bien saber mi carta natal, mi revolución solar, también un beso grande a Caro, mi astróloga. Muy bueno. Que fue como me encaminó a este viaje también. Qué interesante lo que está diciendo, porque de lo que está hablando Carla es lo que se denomina hoy terapias alternativas, terapias no convencionales, medicina no tradicional, porque... No medicación, no químicos en el cuerpo. Y que no hace más que callar todo eso que tenés adentro que debería salir y resolverse. ¿En qué te ayudó? Me ayudó un montón. Me ayudó pero mucho, 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 mucho. Y en el camino del autoconocimiento, saber quién soy. Sí, claro. Que vine. Se podría decir que abriste un portal... Adentro, adentro, adentro. Sí, conocerse uno mismo que es muy importante. Sí, y este viaje... Y obvio que el proceso siempre a lo largo de la vida va a seguir, porque siempre hay alguna puerta que se abre que... No sabemos, pero que está platiendo. Sí, sí creo, sí creo. Sí, sí, sí. Bueno, seguramente tu historia o tus porqués van a ser un... Haríamos un video de cinco horas. Pero seguramente este proceso que vos emprendiste, la camperización, la astrología, el viaje, que te abrió portales que nunca más se van a cerrar. No, no, no. Te abrió los ojos y cuando... Se dice por ahí que cuando uno abre los ojos, no hay vuelta atrás. No, es eso. ¿No? El despertar. Así que bueno, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Carla, fue un placer. Que no me lo esperaba. Me ha sorprendido. Fue de nuestro... Bueno, nuestra frutillita del día, nuestro milagro del día, se puede decir. Porque venimos pasándose unos días hermosos y sucedían cosas chiquitas, pero hoy sucedió una grande. Hoy nos cruzamos a esta bella mujer, luchadora. Sí, que se hizo cargo de su... Responsable de su despido. Que se hizo cargo de su vida. Se hizo cargo de su dolor. Con dolor, porque cuando uno toma la rienda de la vida propia, hay que afrontar muchas cosas duras y difíciles. Y bueno, a veces es como que uno sale y se vuelve a meter. Sale y se vuelve a meter por ese dolor que se produce, ¿no? Pero vos te lo tomaste en serio y te hiciste responsable de tu vida. Y ojalá muchas personas, no solamente mujeres, porque sabemos que los hombres también tienen lo suyo, se animen a salir. No te vamos a preguntar cuáles son tus rutas. Ojalá lo puedas contar en tus redes, si se da, si lo sentís, si fluye. Si no, bueno, nosotras solamente te vamos a desear muy buenas rutas, que tengas una muy buena vida, que puedas seguir en ese camino del autoconocimiento y, bueno, del autoamor. La vida es un viaje. Y bueno, buenas rutas, amiga. Gracias. Un placer haberte conocido. Gracias, igualmente. Para todos. Chau, amigos. Hasta la próxima. Adiós.